¡Suscríbete al canal! 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 Todos los visitantes con un ticket válido o con una tarjeta de socio podrán disfrutar de un descuento en el famoso Salón Iceberg. ¡Suscríbete al canal! El pingüino estará usando autistas de comunicaciones militares. La única forma de superar esta seguridad es destruyéndolos. ...válido o con una tarjeta de socio podrán disfrutar de un descuento en el famoso Salón Iceberg. ¡Suscríbete al canal! 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 Los radios están anulando. Este sitio es a prueba de radios. Mola. ¿De dónde saca cada equipamiento militar como este? Es un coleccionista. Tiene cosas de las que ni has oído. Mucho. Humo. ¿Qué? No volverás a pasar por encima de mí. ¡Por aquí! ¡La tengo! ¡Está por...! Déjame... ¡Badman! ¡Badman! Por favor. Esto va muy mal. Espabilad un poco o mandaré a alguien a que os descuartice. ¡Humo! ¡Humo! ¡Ha usado una especie de granada! ¡Se está quedando con nosotros! La torre disruptora tiene tres terminales conectados. Tengo que destruir los tres para apagarla. Un disruptor menos. ¿Funciona este trasto, eh? Lo único que tienes que saber es que el vinguno quiere este trasto activado. Mientras funcione, nadie en este infierno usará... ¡Cuidado, ese murciélago! ¡Qué es lo mismo que te escondes ahí arriba, Batman! ¡Me da igual donde te hayas metido! ¡Algún día te encontraré y te daré una pinta de muerte! ¡Eso, Batman! ¡Estás corriendo! ¡Escóndete! ¡Estés donde estés, Batman! ¡Te encontraré! ¡Batman ha hecho algo a los disruptores de arriba! ¿Dónde estarán el resto de esos idiotas? ¡Hemos conseguido meternos bajo tierra! ¡Montadlo donde quiera que estéis! ¡Y hacedlo ya! ¡Seguro que Batman ya va de camino hacia allí! ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¡Señor Covebut! La señal vuelve a bloquearse. Parece que el disruptor del pingüino se ha activado en alguna parte de abajo de Arkham City. El pingüino parecía cabreado. Batman le ha estado fastidiando sus planes. Pero estos chismes funcionan bajo tierra. He leído el... ¡Ach! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esas son las cosas que se oyen en el museo! Ya sabes, Solomon Grundy el lunes nació. Puede que tengas razón. ¡Batman! ¡Es Batman! ¡Suscríbete! Vendemos y volvemos a Kavecott como unos enemigos. ¿Eh? ¿Y sin más? ¿Matar a Batman? Hey, no me da miedo No es nada Es solo un idiota No es nada He encontrado a alguien, creo que se han caído Despierta, ¿me oyes? Despierta ¿Por aquí? ¡Ha ido por aquí! ¿Crees que puedes esconderte ahí arriba? De eso nada ¿Y ahora qué? ¿Qué? Seguro que ha venido de por ahí ¡Batman ha vuelto! ¡Batman ha vuelto! ¡Batman ha vuelto! ¡Batman ha vuelto! Riddler ¡Habla! ¡Por favor! ¡No me hagas daño! ¡Hablaré! ¡Me lo imaginaba! ¡Batman ha vuelto! ¡Batman ha vuelto! ¡Batman ha vuelto! Ese era el último disruptor Ahora debería poder meterme en ese museo Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Cyrus Piglin Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta Aconsejamos a todos los visitantes que pasen por nuestra última atracción Peligros de las profundidades, en la Cámara de Observación Acuática Todos los visitantes de la Cámara de Observación Acuática Lleva una coraza Tendré que lanzar una serie de ataques rápidos y concentrados para atravesar sus defensas Esperaba que dijeras eso ¿Qué tal si empezamos a rajarte? ¿Qué tal si empezamos a rajarte? Esta chiquilla sí que es un caso aparte ¿De dónde ha salido? ¿Cómo ha matado a ocho de mis hombres antes de poder sujetarla y dejarla inconsciente a muerte? ¿Los que no se ríen son estos pobres? Dime, ¿qué tengo que hacer para que dejes de inviarme a tus matones a mi hogar? ¿Estáis a salvo por ahora? Gracias a Dios Será mejor que no le des las gracias hasta que hayas contestado a mi pregunta ¿Quién eres? Lo siento tío, soy Polly Nos ha enviado Gordon Soy de la comisaría 13 Parte de la unidad de asalto Estoy ahí desde el principio Si os envía Gordon, ¿os sabéis la clave? Sí, sí Me dijo... ¡Madios! ¿Cómo era? La clave... ¡Ahora! ¡Es Sarah! Me dijo que te dijera que la clave es Sarah Estás a salvo, agente Soy Jones, Batman Elvis Jones Gordon siempre dijo que pensaba enviar aquí a tu equipo Quería saber qué está pasando aquí y supongo que lo hemos averiguado Éramos 10 hombres Con suerte seguiremos siendo 10 Le dije a Gordon que era demasiado peligroso enviaros Quédate aquí Si el resto de tu equipo está vivo, los encontraré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!